Primera de Samuel, el capítulo 12. Son tan amables, sigan con sus listas. Si he tomado el buey de algunos, si he tomado el aso de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohesio para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacobo hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová, su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos, en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Aarón. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Baraj, a Jefté y a Samuel, y los ligó de manos de vuestros enemigos alrededor, y habita, estoy seguros. Y habiendo visto que Nah, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro diez, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y habéis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirvierais, y oyerais su voz, y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios haréis bien. Mas si no oyerais la voz de Jehová, y se fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en voz de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en voz de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí, que pegue yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Como cristianos, ¿qué hacemos después de pecar? Como cristianos, ¿qué hacemos después de pecar? Bueno, aún como creyentes, desafortunadamente, caeremos en tentaciones. Tal vez nos enojamos, tal vez gritamos, tal vez tenemos algún enojo, algún rencor, alguna envidia. Aún como cristianos, vamos a fallar y vamos a caer en crueldad. Vamos a ver cosas que no debemos de ver. Y ahí la conciencia de ustedes pueden añadir, tal vez, algo que hicieron la semana pasada y que tienen vergüenza y pena y tristeza delante de Dios. Como cristianos, fallamos y caemos en esas tentaciones, lo que estamos estudiando en el libro de Romanos. Ahora, la diferencia es, ¿qué hacemos después de pecar? ¿Qué hacemos después de pecar? Esta mañana volvemos a nuestros estudios de la vida de Saúl. Hemos estado estudiando de la vida de Saúl. Y hagamos un breve, brevísimo resumen de lo que hemos visto para los que no han estado con nosotros. Comenzamos en el capítulo 8 y vimos allí cómo el pueblo de Israel demanda un rey. Nunca habían tenido un rey como las demás naciones y ellos deciden, nosotros queremos ser como el mundo, nosotros queremos ser como las otras naciones, nosotros queremos un rey. En el capítulo 9 vimos cómo en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, se pierden unas asnas, unas asnas del padre de Saúl. Y así es cómo Dios le presenta a Samuel a Saúl. El pueblo, por supuesto, quería un rey, Samuel ora y sabe, les voy a dar un rey. Dios les dice que les dé un rey. Y en la providencia de Dios, Saúl y Samuel se encuentran por esas asnas que se perdieron. Interesante historia, ya la estudiamos. En el capítulo 10 vimos cómo Saúl es transformado. Su ungimiento, su elección es confirmada. Él es el rey ahora. Pero aún así, hay hombres perversos que se burlan de Saúl, es lo que nos habla la última parte del capítulo 10. Entonces, como que el pueblo no está 100% convencido. Lo del capítulo 11 vimos cómo Dios usa a Saúl para derrotar a los amonitas. Su elección como rey entonces es confirmada. El pueblo se convence. Y leemos en el versículo 12 del capítulo 11. Primera de Samuel 11, 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían? Ha de reinar Saúl sobre nosotros, darnos esos hombres y los mataremos. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue, todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Este es el marco histórico del capítulo 12 que nos toca hoy. Todo el pueblo muy alegre está en Gilgal. Ahora sí, todos convencidos, este es el nuevo rey, Saúl. Y es entonces que Samuel aprovecha esta ocasión, ahí está todo el pueblo, aprovecha esta ocasión, por así decirlo, para despedirse. Él ya está anciano, como dice aquí el texto, ya está viejo, lleno de canas. Y va a despedirse del pueblo entonces, y tiene que ceder su liderazgo a Saúl. Ahora, este capítulo lo podemos dividir en seis secciones. No vamos a estudiar todas estas secciones, pero lo podemos dividir en seis secciones. La primera, la certificación pública que Samuel no ha pecado contra el pueblo. La certificación pública que Samuel no ha fallado al pueblo. En segundo lugar, vemos del versículo 7 al 12, la contención de Samuel por la ingratitud del pueblo al rechazar a Dios. La contención de Samuel, el argumento, la disputa de Samuel con el pueblo por haber rechazado a Dios como su rey. En tercer lugar, tenemos la condición que da Samuel al pueblo para que les vaya bien con el nuevo rey, del versículo 13 al versículo 15. Luego tenemos una confirmación milagrosa que el pueblo ha pecado contra Dios pidiendo un rey, del versículo 16 al 18. Luego del versículo 18 al 19, tenemos la confesión y petición del pueblo a Samuel por la gran maldad, reconocen su gran pecado, confiesan y piden a Samuel algo. En último lugar, tenemos la contestación de Samuel al pueblo, el versículo 20 al versículo 25. Ahora, no vamos a estudiar esas secciones, como les digo, generalmente estudiamos versículo por versículo, haya un palabra por palabra, no vamos a hacer eso en este capítulo. Tan solamente vamos a leer esas secciones, comentarlas brevemente, pero nos vamos a concentrar en las lecciones de la contestación de Samuel al pueblo, en la última parte. Muy bien, leamos y comentemos sobre la primera sección, versículo 1, versículo 6, la certificación pública que Samuel no había pecado contra el pueblo. Versículo 1 nos dice, Ahí la palabra ungido es la palabra Mesías, en la palabra Cristo, y por primera vez se encuentra en la Biblia aquí la palabra ungido, describiendo a un rey, por supuesto a Saúl, pero por supuesto profetizando, viendo, por así decirlo, siglos después al Mesías, al ungido, al Cristo que venía. Ya hablamos de eso en nuestros primeros estudios. Y lo versículo 3, sigo, Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he columniado a alguien, si he gabiado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Arón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Pero, Samuel, lo que hizo aquí, acuérdense, está todo el pueblo, están en Gilgal, lo que hizo, quise aprovechar esa multitud del pueblo, y decirles, por supuesto, en cierto sentido, despedirse, pero él todavía está muy triste, puesto que lo han rechazado como el juez. Y aquí certifica públicamente, Yo nunca les he fallado a ustedes, yo nunca he pecado contra ustedes. Y les hace así, recalcar la gran ingratitud, y la injusticia que hacen, al rechazar su liderazgo. Él les dice en el versículo 11, que Dios lo envió como juez. Le recuerda que desde su juventud, de hecho desde niño, ¿se acuerdan cuando estaba en el tabernáculo? Desde niño, él ha sido luz para el pueblo. Si Samuel les hubiera fallado, entonces sí tenían algún derecho, de pedir a alguien como rey, o otro líder. Pero él nunca les había fallado, él nunca había pecado contra ellos, ellos no tenían por qué pedir otro líder, un rey. Y nos podemos imaginar que estaba muy triste, Samuel, por supuesto. Era una afrenta personal, injusta definitivamente. Pero lo más triste del caso, es que habían desechado a Dios, para que no reinase sobre ellos. Es lo que nos dice el capítulo 8, el versículo 7. Capítulo 8, el versículo 7, nos dice, Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo, que en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y es por eso, que leemos, en nuestro texto, en el capítulo 12, en los siguientes versículos, que Samuel contiende, con el pueblo. Ahora, uso esa palabra, porque la que usa Samuel, vean el versículo 7, primera de Samuel 12, 7, Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros, contenderé con vosotros, delante de Jehová, acerca de todos los hechos de salvación, que Jehová ha hecho con vosotros, y con vuestros padres. Cuando Jacob, hubo entrado en Egipto, y vuestros padres, clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés, y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová, su Dios, y los vendió en mano de César, a jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, diciendo, Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales, y a Estarón. Libranos pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces, Jehová envió a Jerobal, es decir, Gedión, así era el otro nombre de él, Jerobal, a Barak, a Este, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos, en alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces, Samuel contiende con el pueblo, es decir, argumenta, disputa con ellos, dándoles ejemplos de la ayuda de Dios en el pasado. El Señor siempre, siempre le respondió, cuando ellos clamaron, cuando estuvieron sufriendo de sus enemigos. Él los sacó de Egipto, y el pueblo sabía la historia de los grandes milagros, las plagas, el partimiento del Mar Rojo, y cómo Dios los llevó a la tierra prometida, donde fluye el Eche y Niel, como nos dice ahí el Antiguo Testamento. Aún Samuel le recuerda, cuando ellos fallaron, y se habían olvidado de Dios, y se han ido tras los ídolos de sus propios enemigos, Jehová le respondió una y otra vez, una y otra vez, qué misericordia, qué paciencia la del Señor. Y así es para con nosotros. Y lo vemos en la historia de Israel. Pero, cuando llegaron los amonitas, los hijos de Amón, contra ellos, no clamaron a Dios. No clamaron a Dios, lo rechazan, ahora quieren un rey, como las otras naciones. Queremos un rey que vaya, en las batallas, contra los amonitas. Y qué tristes las palabras del versículo 12, la última parte, dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. No sé ustedes, pero a mí, inmediatamente, me recordaron las palabras, los descendientes de esos hombres, siglos después, los descendientes, los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos, fuera Jesús, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces, dijo a los judíos, a ese pueblo, aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, a vuestro rey, ya de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey, que César. Y así los hombres, siempre han sido ingratos. No queremos que reine sobre nosotros, nuestro Creador, no queremos que reine sobre nosotros, nuestro Salvador. Queremos que reine sobre nosotros, otra persona, menos Dios. Un gurú, un terapista, un líder humano, queremos reinar nosotros. Queremos nosotros ser los reyes, hacer lo que nosotros queremos, no que nos diga Dios. Qué triste, y qué trágico. En los siguientes versículos, en la siguiente sección, versículo 3, el versículo 15, Samuel les habla sobre la condición, para que les vaya bien, con el nuevo rey. Aún así, le dice, aquí está el rey, esa es la condición, para que les vaya bien. Versículo 3, el versículo 15. Ahora pues, he aquí el rey, que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová, ha puesto rey sobre vosotros. Si te mires a Jehová, y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros, como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová, vuestro rey, servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esencialmente, Samuel les dice, si sois obedientes, les va a ir bien. Pero si sois desobedientes, les va a ir mal. Dios estará contra vosotros. Por supuesto, no podemos esperar la bendición de Dios, que Dios esté con nosotros, si somos rebeldes, si somos desobedientes. Y como que la condición fue profética, porque vamos a ver después, los próximos capítulos, como Saúl desobedece, el pueblo desobedece, y por supuesto, son desechados. Y esto nos recuerda una lección de la más básica para cada uno de nosotros como cristianos. Debemos obedecer a Dios. Todos debemos obedecer a Dios. Como dice el famoso himno, obedecer cumple a nuestro deber. Muy bien. Ahora, como dicen en inglés, como dicen en inglés, we can read between the lines. Como que podemos leer entre los versículos, entre la línea de los versículos, que Samuel veía que el pueblo seguía mulo, seguía terco, y no se había arrepentido del gran pecado de pedir un rey. Y es por eso que en los siguientes versículos, leemos de la confirmación milagrosa, que el pueblo había hecho una gran maldad al pedir rey. Vean el versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la ciega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él hará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El milagro, por supuesto, era que llovió cuando Samuel oró. Pero lo increíble de esto, y por eso es un milagro, y la gente lo reconoció, es que no llovía entre mayo y junio durante la ciega del trigo. Ahora, los que saben de esto, el hermano Alfonso, Bílico, cuando cosechan trigo, es de lo más trágico que llueva. Es de lo más trágico que llueva durante ese tiempo. Y aquí nos dice que no llovís, no nada más. Hubo truenos, era una tormenta, relámpagos, truenos. Y vemos aquí, por supuesto, un ejemplo de cómo la oración eficaz del justo puede mucho. Samuel oró y lluvió. Es como el ejemplo que nos da a lo último en los versículos de Santiago, de Elías, que oró y no llovió, para que no lloviera, y no llovió, y luego oró, y llovió. Y nos dice ahí, eso es ilustración, que la oración eficaz del justo puede mucho. Ya hemos estado estudiando esto en el tiempo de oración. El caso es que al ver la tormenta, al ver ese milagro, el pueblo tuvo mucho temor de Dios y de su representante, el juez Samuel. Ellos sabían que esto era de Dios, no fue casualidad, esto fue un milagro de Dios. Entonces, por fin se arrepienten, confiesan sus pecados, y leemos en la última parte del versículo 18, el pueblo tuvo gran temor de Dios, tuvo temor de Samuel, y nos dice el versículo 19, Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Aquí tenemos la confesión y la petición del pueblo al reconocer su pecado. Ahora, en esta confesión tan solamente vamos a notar una lección muy importante. Cuando uno de verdad se arrepiente, cuando uno de verdad reconoce la maldad de sus pecados, entiende que merece morir. Nos dice una vez más, ven el versículo 19, Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, ¿Para qué? Para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahora, esto es lo que estamos estudiando en el libro de Romanos, así que no me voy a extender. Nada más quiero recalcar aquí, subrayar, que para ser salvos, para ser buenos cristianos, necesitamos esta convicción. Necesitamos entender. Hemos pecado, merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. La cristiandad, escúchenme muy bien, la cristiandad no es acepta a Cristo y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Acepta a Cristo y ya. No, 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 no. Necesitamos reconocer la gran maldad de nuestro pecado. Necesitamos reconocer que el pecado nunca es venial, nunca es superficial, siempre es mortal. Israel, aquí el pueblo, no exageró. Ellos, les cayó el 20, merecemos morir. Hemos pecado contra Dios. Supieron que a lo último nos trataba de una falta de discreción, nos trataba de un pequeño error. No, habían pecado, la gran maldad habían hecho contra Dios, merecían la muerte. Y si usted es convencido por el Espíritu Santo, va a reconocer la gran maldad de su pecado contra Dios. Se arrepentirá de verdad de su enojo, de su rencor, de su rebeldía, de su desobediencia, de su pornografía, de su pereza, de la falta de control de la boca, de su insumisión, de su orgullo, de su enojo. Y ahí ustedes pueden seguir en la lista. Al sentir esa convicción entonces usted, esta pereza, merece la muerte. Esto que vi del internet, merece la muerte. Esto que le hice a mi esposa, merece la muerte. Esto es lo que le grité a mi esposo, merece la muerte. Es entonces que usted ora con la actitud de publicano, oh Señor, se propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí, como dice en inglés. Lord, be merciful to me, a sinner. Es cuando nosotros captamos esa verdad, el pecado, y esto merece la muerte. Ahora, nos vamos a concentrar en lo bonito, por así decirlo. Veamos las lecciones de la contestación de Samuel al pueblo. ¿Cómo le responde Samuel al pueblo? Versículo 20. Samuel respondió al pueblo. Eso es lo que les contesta. No temáis. No temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en voz de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en voz de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí que pegue yo contra vosotros desando rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temerá Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestros reyes pereceréis. ¿Qué tenemos el corazón del mensaje? ¿Qué hacemos después de pecar contra Dios? Por supuesto nos arrepentimos, por supuesto confesamos nuestros pecados como lo hizo aquí el pueblo, pero no tienen las lecciones de este pasar. Primera lección, después de pecar contra Dios, hay que tener mucho cuidado con la tentación a no perseverar. Después de haber pecado, hay que tener mucho cuidado con la tentación a no perseverar. Es lo que hace el diablo. Inmediatamente después de que usted peca como cristiano, va, es muy astuto él, él es como un león rugido que anda buscando a quien devorar, es muy astuto, y lo va a tentar a no perseverar. Te va a decir, te va a tentar con estas palabras, mira, tú eres cristiano, mira, cuánto has fallado. Esta semana, mira lo que viste en el internet, tú, tú ni siquiera de ser cristiano, mira cuánto pecas, te va a decir el diablo, te va a decir, tú eres un hipócrita, mejor, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Deja de orar, estás perdiendo tu tiempo, deja leer la Biblia, ¿no? Mira, a lo mejor la cristianidad funciona para otros, pero para ti no está funcionando, mejor trata otra cosa, hazte mormón, mejor sigue el culto a la santa muerte, mejor, hazte un ateo y ya vive la vida. Y nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros, nos dice, sí, oye, no te tienes que levantar, el domingo te la puedes pasar todo el día en la cama, viendo televisión, no tienes que ir a la iglesia, es cierto, no te está funcionando esto a ti, te dice, ¿sabes qué? Deja la cristiandad y disfruta la vida a lo máximo. Lo que te dice la naturaleza pecaminosa. Pero mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Un pecado en la vida del cristiano por supuesto es muy peligroso, pero lo más peligroso es lo que viene muchas veces después del pecado. Porque uno va a ser tentado, ¿sabes qué? Deja, no funciona. Y el diablo va a estar atacándote con esto. No te desanimes, el justo nos dice, la Biblia cae siete veces, pero se levanta, una y otra vez se levanta. Aquí Samuel le dice al pueblo, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis después de Jehová sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen ni libran, porque son vanidades. La segunda lección nos anima a Mush, segunda lección. Después de pecar contra Dios, hay que recordar que Él nos perdona, Él nos perdona, pues nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de nuestra fidelidad, no depende de nuestros logros, pero depende del decreto de Dios, depende del pacto de Dios, depende de su gran nombre. Es lo que nos dice aquí el texto, el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo sucio. después de pecar, esto es muy importante hermanos, después de pecar, hay que reconocer, Dios me va a perdonar esto, a lo último, no por mi arrepentimiento, mi calidad de confesión, Dios me va a perdonar esto, porque Él quiere, Él quiere salvarme, Él quiere que yo sea parte de su pueblo, no tengo por qué temer, y no tengo por qué desertar, Dios nunca me va a desamparar, Él va a continuar ayudándome y perdonándome hasta el final, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, como dice en Timoteo el apóstol, ¿por qué? Porque desde la eternidad pasada, Él quiso hacernos su pueblo, y por eso decretó y pactó nuestra salvación, Él sabía que pecaríamos por supuesto, y proveyó el sacrificio de su Hijo para el perdón de nuestros pecados, Él nunca nos dejará, Él lo ha pactado, y todo, y es lo que enfatiza aquí el texto, por su gran nombre, es decir, todo depende de Él, todo lo hace por su gloria, por su carácter, lo que es Dios, no lo que somos nosotros, pero, ¿quién es Dios? Es por eso que Isaías 48, 9, dice, Dios, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré, para no destruirte, aquí te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no le daré a otro, es por eso que Dios nos salva, es por eso que Dios nos perdona, es por eso que Dios tiene tanta paciencia con nosotros, por su gloria, su nombre, ahora, entender esto nos va a dar mucha paz, nos va a calmar esos remordimientos, nos va a dar la seguridad de David cuando canta en uno de los salmos, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, un pecado muy grave la semana pasada, ahí, tu conciencia que te diga lo que hiciste la semana pasada, que subraya el pecado más grande, es más, ve a tu juventud, el pecado más grande, en toda tu vida, el pecado más grande y más grave que has cometido, ponlo, confrontalo con esta verdad, ponlo, desde este punto de vista, a lo último, Dios nos perdona por su gran nombre, eso es gracia, por su gloria, se trata de Dios, no se trata del hombre, se trata de Dios, se trata de su nombre, por eso nuestra salvación no falla, y por eso nos perdona, porque se trata de Dios, su nombre, su eterno nombre, su nombre glorioso, eso es lo que nos calma, el diablo no dice tú, mira lo que haces tú, mira lo que haces, mira tu fe, mira tu tranquilidad, mira tus dudas, mira cómo te falta, mira cómo has fallado, y si estás así, por supuesto, vas a perder la seguridad de salvación, así nunca vas a estar motivado, pero cuando piensas y captas esta verdad, es por Dios, su nombre, que yo soy salvo, su nombre, por eso me ayuda, no por lo que yo hago, es entonces que te levantas, motivado, a seguir adorando al Señor, y buscando ser su hijo, ahora la última lección la encontramos en el versículo 24, versículo 24 nos dice, solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, y con eso les leo el versículo 7 otra vez, ahora pues aguardar y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, la lección es esta, después de pecar contra Dios, hay que continuar temiéndole y sirviéndole considerando cuán grandes cosas ha hecho con nosotros, es lo que nos motiva más aquí, es lo que nos motiva más, no desertamos, vamos a perseverar hasta el fin sirviendo y temiendo a Dios, ahora, ese temor por supuesto, como nos explicó el hermano Carlos, no es fobia, no se trata de eso, es respeto, es reverencia por supuesto a Dios y el servicio esto de servirle se trata no de irnos de misioneros no que todos los cristianos vamos a ser misioneros, se imaginan que todos los cristianos fueran misioneros pues donde iban a estar los demás, se imaginan que todos los cristianos fueran pastores pues donde iban a estar la congregación, no, no se trata de eso, servirle, de que se trata eso es lo último, si tu eres un niño, bueno se trata de obedecer a tus padres, es así como sirves a Dios, si tu eres un estudiante de que se trata, ¿cómo sirves a Dios siendo estudiante? bueno, muy fácil, estudiando, respetando a tus maestros, si eres una ama de casa, ¿cómo sirves a Dios? muy fácil, limpiando la casa, siendo la ama de tu casa, preparando la comida, lavando, atendiendo al marido, si somos empleados, ¿cómo servimos a Dios? servimos a Dios trabajando, diligentemente, puntuales, honrando a nuestros patrones, etcétera, pero cualquiera que sea nuestro llamado, servimos a Dios a lo último, haciendo su voluntad en nuestras vidas, adorándole todos los días, dependiendo de Él, orando a Él, aprendiendo de Él, hablando de Él, y la última parte, el versículo es lo que nos motiva y esto es lo central, solamente temen a Jehová dice, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, ¿qué cosas ha hecho Dios por usted? ¿qué cosas ha hecho Dios por nosotros como iglesia? 27 años, ¿verdad? Dios nos ha ayudado hasta aquí, ¿qué cosas grandes ha hecho Dios por nosotros? Él nos hizo, Él nos creó, tú no estuvieras aquí, no estuvieras viva si no fuera por Dios, nos sustenta, nos da el aire para respirar, como dice el himno, nos protege, nos cuida, oímos por Dios, vemos por Dios, comemos, podemos comer con nuestra boca, por Dios podemos hablar, por Dios nos ha dado familia, educación, podemos leer y escribir, nos ha dado una iglesia, una familia de Dios, pero lo máximo, hallamos lo máximo, ¿qué es lo máximo? ¿cuál es lo mejor? La cosa más grande que Dios ha hecho por nosotros, Él nos ha dado el entendimiento del Evangelio, nos ha dado el entendimiento por su Espíritu, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, como nosotros, Él nos hizo renacer por su palabra, nos dio de su Espíritu para que entendiéramos que el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, nos salva por pura gracia, por fe en su nombre, la cristiandad, lo último hermano, se trata de vivir confiados en la misericordia de Dios y considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros, por agradecimiento, por amor, es entonces que vivimos para su gloria. Hiciste algo malo la semana pasada como cristiano, vienes muy triste con hojado, muy apenado, ojalá que no hubiera visto eso en el internet, vienes muy triste, vienes muy triste, ojalá no le hubiera gritado así a mi esposo que él no es cristiano, yo, como lo he tratado y qué vergüenza lo que he hecho, en el trabajo, no sé, ¿robaste algo? No sé, que tu conciencia te diga como cristiano, qué maldad hiciste la semana pasada. Ahora, si dices que no has pecado, hay algo muy malo, decimos que no tenemos pecado, hacemos de que Dios sea un mentiroso, todos hemos pecado, todos, 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 todos. Por el chiste, hermanos, la clave es que reconozcamos que esa gran maldad causa la muerte, que de verdad merece la muerte nuestro pecado contra Dios. Cualquier cosa que hayas hecho la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, toda tu vida, arrepiéndete, confiesa ante Dios sus pecados, aplique estas lecciones, como cristiano, estoy hablando a cristianos especialmente, persevera, sigue hasta el final, tú persevera, creyendo en la inmensa paciencia y misericordia de Dios para con nosotros, recuerda cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ve a la cruz, corre a la cruz, cuando te sientas ahí, es ahí que encontrarás la paz, el amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!